Música Hubo una vez un hombre un poco avaro y ambicioso al que en un sueño se le reveló la imagen de un gran tesoro debajo del puente de una ciudad. Al despertar lo primero que hizo fue, por supuesto, organizar su viaje hasta allí. Al llegar al puente no supo qué hacer. Un gendarme que estaba de custodia en el lugar, al verlo en una actitud por lo menos sospechosa, lo interrogó y se enteró del sueño de este hombre. Pobre turista prisionero de los sueños, pensó para sus adentros el gendarme. Yo también soñé con que en otra ciudad, en un sótano de la casa de un hombre avaro, había un gran tesoro. Si me dejara llevar por mis sueños, tendría que viajar hasta allí. Al regresar a su casa y recordar el sueño del soldado, el avaro pensó que tal vez justamente allí estaba el tesoro. Buscó y buscó hasta que, al encontrarlo, pudo comprender su sueño de noches atrás. El gran tesoro siempre estuvo en casa, en sí mismo. Y se dijo a sí mismo, solo tuve que alejarme y hacer un viaje para darme cuenta y volver a mi esencia.